profesor buenas noches preguntarle qué sensaciones le deja la eliminación sobre todo la manera en la que el equipo fue hoy eliminado y si me lo permite una segunda brevemente cuál a qué se debió que uno de los mejores jugadores en la fase regular para santos como bryan garnica hoy tuviera solamente 10 minutos de juego gracias bueno obviamente que no no estamos bien no hicimos un buen partido por más que fue un partido intenso parejo ellos tuvieron efectividad y nosotros no las que tuvimos las de ramos y en el caso nuestro me hubiera gustado tener mucho más volumen de juego del que tuvimos repito que fue un partido perquisicionado ellos se encontraron con los goles nos pegaron en el momento justo y el caso de garnica viene arrastrando una lesión de rodillas más alguna otra complicación que también tuvo que este que no les deja de estar en plenitud que seguramente se va a tener que intervenir ahora de la rodilla este estamos esperando que terminara eso seguramente no está al 100% pero bueno son situaciones que indudablemente nos golpean y bueno repito que la efectividad fue una de las cosas que y las distracciones defensivas las que nos costaron bastante caro adelante Daniel Velasco ¿Cómo estás Profe? Buenas noches Buenas noches Profe hoy me parece que tu equipo quedó a deber y si analizamos de forma general el torneo tal vez tuvo grandes pasajes en donde también queda a deber Salud tu mejor opinión a qué se debe quién es el responsable aquí con los jugadores es la directiva por no haberte traído más jugadores eres tú quién es el responsable de que Santos hoy se quede aquí bueno el responsable soy yo yo soy el entrenador los jugadores no tienen nada que ver este de todas maneras vuelvo a insistir para mí hicimos un gran torneo este con la materia prima que y la disposición que tuvieron los jugadores que es muy buena y bueno repito que en un par de digo friccionado donde no nos faltó claridad ellos tuvieron contundencia nosotros no eso es una cosa que nos pecamos todo el campeonato pero la entrega la disposición estuvo lamentablemente no le gusta a nadie perder pero vuelvo a insistir el gran responsable de todo esto soy yo obviamente bueno adelante Orlando gracias Saldo profe buenas noches buenas noches este que balance hace ya hablando ya números fríos del torneo donde hay que repuntar al equipo ya hablando ya para la siguiente temporada porque ya 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 se avecina en un mes y medio ya otra vez el el torneo que tiene que buscar Guillermo Almada para poder levantar este equipo de Santos de que vino de menos de menos a más que hizo una temporada para mí en lo particular de regular a buena más allá de que hoy pues se quedan a en estas instancias ¿no? que son a veces dolorosas pero donde tiene que atacar más hoy este equipo de Santos para poder poner otra vez este equipo en los primeros planos como lo había hecho bueno recuperar a los lesionados seguramente nosotros recuperamos a la gente que tenemos afuera vamos a tener un mayor potencial este sobre todo en lugares determinante que es en la zona ofensiva ¿no? este para mí el campeonato fue bueno este repito por toda la problemática que tuvimos y que seguimos teniendo no tuvimos a Valdez tampoco hoy y algún otro compañero no tuvimos a Ulises, Lozano, Preciado y para nosotros son bajas muy grandes ¿no? este son bajas determinantes en un promedio de edad que ya sabemos que es muy el más bajo de la liga pero bueno no repito que no quiero utilizar como excusas ningún ningún hecho que sucedió en el campeonato hoy no estuvimos a la altura de sobre todo en lo futbolístico ¿no? en la entrega no tengo no tenemos nada que decir de todos los jugadores que fue fue formidable y bueno Pachuca repito aprovechó situaciones en no jugadas elaboradas que tienen no le estoy quitando mérito este fue un centro de lejos al área y cometimos una distracción después fue un rebote de tiro libre que ellos tuvieron acertado y después tomamos riesgo y quedamos mal parados por saber que éramos más gente defendiendo a nosotros que lo que ellos atacaban y nosotros tuvimos las situaciones claras no demasiado pero las tuvimos y no las pudimos concretar así que seguramente vuelvo a insistir recuperar a todo el plantel y bueno a ver si podemos traer algún refuerzo que sería bueno para nosotros para fortificar el plantel sobre todo alguna en alguna posición o alguna característica de jugador que hoy no tenemos vamos con una última dos preguntas por favor primero Fernanda Rellano y cerramos con Cristian Pedido gracias Aldo, profe buenas noches Fernanda Rellano para su crédito CMX preguntarle ¿ya se piensa en algo más para el próximo torneo? es decir conforme vieron este torneo y sobre todo este encuentro ¿hay algo que mejorar? ¿algo que tengas en mente? si obviamente hay muchas cosas para mejorar tenemos que mejorar sobre todo la creación de fútbol que no es una cosa sencilla pero lo que voy a repetir a pesar del material que contamos creo que hicimos un buen torneo no quizás hoy un buen partido pero hicimos un buen torneo porque a nosotros nos faltaron algunos jugadores de determinadas características que desde mi punto de vista son muy importantes para esta liga en la medida que los recuperemos seguramente el volumen va a ser mayor y nos vamos a fortalecer todos en mejores distancias pero vamos cerrando con Cristian profesor buenas noches Cristian Pedido, te saludo con mucho gusto buenas noches mi pregunta sería ya lo decías hace unos momentos en que en lo futbolístico la verdad es que hubo un cambio a lo que estaba mostrando Santos se vio entrega pero se vio un cambio muy diferente ¿a qué se debió ese cambio? ¿crees que le haya pesado la semana de inactividad? ¿se rompió el ritmo de juego que traía Santos en las últimas semanas? ¿crees que ese haya sido uno de los problemas? y también me gustaría saber obviamente si este partido se puede hacer una lectura para lo que pudiera pensarse de tu continuidad obviamente tú tienes contratos pero ¿crees que por lo que se vio el día de hoy por la eliminación tan dolorosa que se tuvo ¿se pudiera poner en duda tu continuidad en el equipo? no, para nada como yo no tomé ninguna farta ya habíamos programado el tema de la pretemporada obviamente que teníamos otras expectativas pero bueno hay que seguir trabajando y seguir luchando estamos con un trabajo a largo plazo que estamos todos convencidos y vuelvo a insistir quizás nos faltó fútbol también Pachuca nos presionó quizás como éramos locales teníamos la responsabilidad nosotros y ellos se limitaron a tratar de defender y poner mucha gente en el medio y tratar de aprovechar las oportunidades que si lo hicieron bien y ganaron justamente nosotros quizás no tuvimos el volumen de juego y obviamente es una de las cosas que nos quedó en el leve a pesar de la entrega que fue espectacular de todo gracias